muy buena gente te saluda gato nocturno y bienvenidos a greviar capítulo 37 continuamos bien gente que tal continuamos con nuestro grido greviar ahora nos toca ir a... que nos quedamos que faltaba hacer coger el amuleto del dios antiguo del farero, nos faltaban las nuevas misiones que nos han mandado no? de cambio una botella de vino por una historia esto todavía lo puedo hacer en cualquier momento vamos a coger el amuleto del dios antiguo del farero vamos a dejar un momento esto acá al faro, esta receta de alquimia que me dieron la última elixir plateado, ahora puedo hacer elixir plateado voy a... voy a descargar un poco gente porque estoy lleno de... objetos usar y nos vamos al faro a ver... comprar el amuleto, ¿cuanto me vas a vender? oye, ¿has visto a una mujer obesa y escandalosa en la taberna preguntando por mi? ¿no tienes algún problema? es mi ex mujer, una mujer horrible, me acusa de haberle robado pero solo fue una compensación justa por tantos años de mi vida malgastados un poco de ropa, unos platos, una foto, este amuleto, todos nuestros ahorros jajaja ¿te refieres al amuleto del antiguo dios? o dios antiguo, ¿me lo venderías? lo siento, pero no puedo, es demasiado importante para mí me recuerda aquel día feliz en que gané mi libertad rayos, tendré que pedirle a Sirpe que lo robe pedirle a Sirpe que le robe, dice, comerciar no, no tengo nada que comerciar con él ya le he comprado todo ahora tengo que ir a hablar con Sirpe a ver, vamos a ver que nos sale alguna polilla por acá aquí está polilla, acá hay más polilla a ver, qué mano falta de nuestro barro calavera para adelante mesa, ya están todas las mesas barril de mí están todos los barriles no falta nada no he vendido nada porque no tengo cerveza, me supongo si, ya no tengo cerveza amuleto del dios antiguo, y dale los grietes antiguos dice, desenterrar los grietes antiguos que se encuentran en alguna parte entre el cementerio y el pantano ya sabemos ya dónde están los grietes pero vamos a seguir vamos a seguir el orden, no se vaya a rayar de nuevo el juego y me borra todo mi mi avance voy a hacer un poco de poción de velocidad gente porque está muy lento bien, necesito polvo acelerador y el polvo acelerador ya sabemos que es acá y es la miel acá está, esto es el polvo acelerador y aquí está lo que es la solución caótica con el ala de murciélago dice que entre el pueblo y el pantano está enterrado los grietes, ya lo vimos, ya lo vimos acá hay otro obsidiana y ahora que puedo hacer como obsidiana haga sangrietes antiguos vamos a ver qué más podemos encontrar champiñón comestible esto que necesito un montón mineral de hierro vamos a aplicar todo lo que podamos tenemos que llevarnos todo lo que podamos ya que estamos acá necesito construir más cajas estamos a una moneda solamente de comprar el permiso de aristócrata solo estamos a una moneda nada más gente a ver a ver ya, bien volvamos a nuestro hogar incluso hogar y que vayan fabricando clavos todos los clavos que puedan ya ya tengo 26 lingotes bien vamos a hacer los 26 bien gente, hemos terminado los 26 clavos ahora hacer las cajas toda la caja posible que nos alcance con los clavos para que vaya vendiendo el mercader ahora acá, a ver dónde está tenemos 264 clavos 4 más bien, 4 cajas más ahora me falta corteza, no tengo corteza vamos a descansar bien, renovamos fuerzas construyo mi zanahoria rallada ha llegado un mortillo gente vamos a ver si nos ha dado lo que falta el cerebro oscuro solamente falta eso para darle al inquisidor bien, acá está lo tenemos después de largo rato gente recién me ha tocado el cerebro el cerebro oscuro necesito madera también bien, ahora tenemos que esperar a que venga el inquisidor y le damos el cerebro oscuro y el inquisidor viene después de sirpe aún estamos a tiempo todavía gente, a Greviar también no le falta mucho para terminar el juego una semana más y creo que ya termina Greviar ya estamos haciendo casi todas las misiones en el juego base ya hace rato lo hice terminado pero lo estamos haciendo con todos los DLCs en este momento venimos acá y seguimos con las cajas plantamos nuestras semillas ah, ya no hay no hay semillas a ver, que más nos falta a ver, vendemos ahí falta venir acá en este en esta parte sirve entonces vamos a crear un par de cajas más descansamos y ahora sí viene sirve bien, acá va a llegar un cadáver pero antes de eso hacemos una cajita más una caja más listo vamos a ver quién ha llegado a ver en sangre y carne necesito bien, preparamos un par de pociones más de velocidad porque ya se va a acabar esta esta se acaba vale, falta esto acá poción caótica no, solución caótica todo más bien ya llegó sirve debe estar acá en su lugar debe estar bien a ver amigo sirve acá está a ver en cuanto a cuidar en cuanto a ritual pedirle que robe el amuleto aquí está tarea completada sirve antes de nada gracias por todo todo lo que has hecho por mí no intentes halagarme es patético qué quieres necesito que le robes un amuleto al farero te animas no sé yo ese tipo apesta a pescado crudo y yo soy alérgico a las escamas me temo que debo negarme qué pasó no quiso no quiso ayudar pedirle que robe tengo que llegar a 90 para poder robar el amuleto al collar no hay nada al ritual tampoco entonces qué me queda hacer en sirve gente es solamente terminar en la mazmorra todavía no he terminado en la mazmorra faltan cuatro capítulos creo bueno entonces vamos a ver lo que es el permiso de aristócrata y para eso necesito ir primero acá a donde están las cajas a ver si ha vendido algo el mercader si ha vendido a ver cuánto hay una moneda una moneda de oro con 50 de plata acá es la mejor forma de obtener dinero rápido gente y tenemos a ver 12 monedas de oro lo que necesito justo volvamos hogar dulce hogar hogar dulce hogar aquí aquí se compra del tragamino de aristócrata ya saben ciudadano legítimo ciudadano y aristócrata aristócrata comprar bien documentación de aristócrata abrí listo atrás a ver tengo mi documentación de aristócrata gente ahora cuál de las misiones podemos hacer primero a ver quién me pide primero ayuda al astrólogo en otra forma de no hacer perdón no de sentir los grites antiguos ya están este atresor no oscuro ahorita vemos con él ayuda sírpico del ritual obtén documentación de aristócrata a ver cuánto falta para ella listo ahorita viene ella ella va a ser ella va a ser el primer con quien vamos a usar el permiso de aristócrata con las señores cantías encantías de encantar vamos a hacer un poquito de sueño vamos a dejar esto ¿dónde está? a ver esto acá a ver qué más qué más puedo dejar esto que no me sirve pero tampoco hay espacio los champiñones bien vamos al caballo fui hambre las señores candías acá está listo oye amigo ¿quieres esta manzana? caray es una manzana dorada claro que la quiero pero ¿dónde la has encontrado? he encontrado un manzano joven esta mañana al adentrarme en el bosque de él colgaba esta manzana como es habitual talé como es habitual talé el árbol y corté un poco de leña después decidí tomarme un tendempié y me rompí dos dientes con esta maldita manzana si de verdad la quieres tráeme una teja y cortinas para mi casa como siempre decía mi padre lo más importante que una casa es el tejado y que no haya vecinos entrometidos ¿y ahora dónde consigo la teja? llevar 24 tejas y 4 cortinas al dañadón ¿y dónde consigo eso ahora? comercial no hay nada nada interesante vamos al caballo fiambre a la calavera por delante porque todavía no llega a las señores cantías calavera por delante vamos a dejar la cerveza venga acá podemos dejar la daga ah no no podemos dejarla espada de acero bien y ahora llegó a las señores cantías vamos a verla llegamos al caballo fiambre siempre hay gente y ojalá que haya llegado ya porque se está deparando demasiado a ver todavía no llega ah no no me di cuenta no me di cuenta gente para nada eso ahorita es el día del inquisidor me había no me di cuenta estaba con la flecha hacia arriba el signo masculino es eso el signo del macho vamos para arriba bien llegamos toma tu cerebro oscuro que bien hemos reunido suficientes pruebas le enseñaré estos órganos al maldito rey o malditos órganos historia de lo que cero pondremos la ciudad de patos arriba en busca de herejes que solamente son nada más nada más ah tengo que hablar con este con sirpe creo terminé la misión de sirpe tengo que hacer para volver a hablar con él bien ya que no podemos hacer nada con sirpe hasta ahorita no si podemos tenemos que acabar las misiones de la mazmorra que más me pide aristócrata a ver a ver que más me pide ah las señoras candías y el el obispo esto esto dejamos esto que más que más que puedo dejar vamos a ver la mesa de estudio obsidiana que hago con obsidiana mesa de iglesia mesa de estudio acá mesa de estudio obsidiana a ver dónde está creo que la hemos estudiado todavía para esto nada en ese estudio ¿qué está? no no me dicen nada gente a ver usar nada tampoco bueno vamos a dejarlo acá abrimos la mochila lo metemos llegó otro cadáver a ver que puedo dejar acá esto y la miel bien gente llegamos donde el obispo a ver que nos dice ya tengo la documentación de aristócrata yo tuve que sacrificar a toda mi familia y 10 años de toda mi vida para conseguir la mía y tú consigues la tuya sin despeinarte eres un tipo extraordinario documentación aristócrata me dio otra empezar la ceremonia el guardián de la cocina del rey ha aceptado la invitación genial entonces comencemos con la ceremonia primero esperaremos a nuestro invitado importante hola hermano estoy aquí para la ceremonia como el nuevo guardián de la cocina del rey esto me alegra por ti se le adelantaron gente deberíamos empezar su santidad ay que nervios estoy solo será una ceremonia normal no hablo de mi hermano me acabo de dar cuenta de que lo mucho que lo echaba de menos queridos feligreses estamos aquí reunidos para rezar para que vuelva el agua a la ciudad si y también para rezar por nuestra familia solo la familia nos puede ayudar a sobrevivir a este mundo cruel y a la sequía más terrible así pues olvidemos vuestras viejas sencillas y perdonémonos los unos a los otros y recemos por el agua así claro y recemos por el agua que gran sermón si hermano si hermano me alegro mucho por ti no soy yo el que se alegra estoy muy contento mira lo hemos conseguido nuestros padres estarían orgullosos esto creo que os dejaré solas gracias muchas gracias ha sido de gran ayuda aún necesita mi espejo si está bien toma puedes quedarte también con mi tenedor bien me dio el espejo y el tenedor ven tenemos mucho de qué hablar claro te hablaré de mi viaje mejor aún hablemos de nuestro futuro se reconciliaron los hermanos gente bien ahora yo qué hago dice empezar mi ceremonia a ver también ah no puedo bien ahora vamos a hacer a seguir haciendo clavos porque solamente falta un día para llegar a las señores cantías como ven solamente falta medio día ni siquiera un día medio día nada más falta hay que hacemos más clavos para seguir vendiendo este cajones y bien gente acá va a llegar el día de la señora escandías si esperemos a que amanezca nada más para ir a darle la noticia de nuestra de nuestro permiso de aristócrata vamos al usar vamos a la calavera parlante gente a dejar este este alcohol que tengo acá cuánto ha vendido cuatro monedas de oro de plata vamos a dejar acá el alcohol listo lo dirigimos ahora sí al caballo parlante al caballo parlante al caballo fiambre me disparo equivocando aquí están las señoras cantías hola querido en que te puedo ayudar tengo la documentación aristócrata entonces ahora eres un aristócrata así es creía que los aristócratas eran más altos tampoco te has vuelto más guapo eres mi único amigo podrías volver a ayudarme qué ocurre ahora señora encantías necesito una canción nueva con urgencia iba a cantar mis viejos éxitos pero me he aconsejado que cante también alguno que otro tema nuevo puede escribir una canción pero no soy poeta ayúdame ayúdame por favor mi vida depende de ello creo que conozco un poeta que te podría escribir una canción nueva ya saben dónde está el poeta gente el poeta está acá él es el poeta la señora cantía necesita una canción Wagner no Wagner tienes una oportunidad única en la vida amigo la señora encantía necesita una canción de amor quien si no tú podría escribirla ay qué ilusión pero y si escribo una mala eres un tipo listo y con talento limitante a escribir sobre tus sentimientos no puedo necesito más inspiración en la universidad los otros estudiantes mencionaron una leyenda según la cual hay una infusión de te de falsa toronja no de falsa oronja que abre las compuertas de la inspiración hay que preparar la infusión con un alcohol muy fuerte vale intentaré prepararte esa infusión ya saben cómo se prepara la infusión de té gente lo que tenemos que hacer es ir a buscar manzanas otra acá hay más manzanas en esta parte de acá bien tenemos 27 manzanas ahora ya sabemos que primero tenemos que hacer zumo de manzana acá en la prensa de vino zumo de zumo de manzana mucho bien ya tenemos dos barril dos barril dos baldes eso vale acá en esa parte lo dejamos por acá acá en esa parte acá está lo convertimos en una botella de manzana fermentada después de eso venimos acá y acá está infusión necesitamos bebida de alcohol fuerte más champiñón rojo champiñón rojo si tenemos bastante afuera él se encuentra por este por el pantano se encuentra ya le hemos dado eso a las cantillas vamos a descansar porque viene el mercader y el mercader también necesita hablar conmigo pero con mi permiso de aristócrata continuamos renovado vamos a seguir haciendo unas cuantas cajas más para tres me alcanza ya estamos en el día del mercader bien bien hemos llegado a lo que es la parte del comerciante y miren se activó su sistema de diálogo su sistema de diálogo es activado hola como te va la vida con tu nuevo título soy bastante miserable el rey está acostumbrado a comer basura y parece que no le importa intentaré mejorar su paladar pero me costará mucho trabajo y si tienes tanto trabajo por qué por delante por qué sigues viniendo aquí mi nuevo trabajo es honorable pero no está muy bien pagado además parece que mi glorioso hermano está bastante endeudado es mi responsabilidad como familia suya que soy ayudarle como como veas la diversión no se acaba nunca para mí hagamos negocios solamente eso pero ya llegué al nivel máximo del mercado de gente bien 100 ahora necesito comprar cortinas seda acá 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 están las uvas bien gente bueno eso es todo lo que hemos avanzado hasta hoy ya hemos hecho la misión del farero la misión del obispo misión también del inquisidor y terminamos con la misión del comerciante espero les haya gustado no se olviden suscribirse dejar sube en like comentar abajo que les ha parecido y nos vemos en el siguiente capítulo amigos chao chau 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 chau